Buen día para todos, yo me llamo Melia, de 80 años, y él también, que es un libro común, pero muy grande. No me preocupa la galera, porque me dijo el médico que Dios me había agarrado por su hermano, que me había salvado. Pero sí, el libro de la galera, muy bienvenida. Yo le doy gracias a la presentación del micro, porque nosotros somos una población que se va a la lucha a su luz, que ella me trajo acá, desde el centro del mundo que vengo, no tengo ningún dolor en la carrera. Yo he ido a caminar, con 80 años, era difícil volver a la verdad en la carrera. Gracias a Dios, camino, no hubo mucho bastón, que me ha ido a la carrera, que me había colocado para adelante, porque yo no podía pensarlo. Hoy le doy gracias a Jesús que te dio a tu camino, que te desgracias por mi amor que me tiene. Y yo soy el presidente de la carrera, que me ha ido a la carrera, que me ha ido a la carrera.